... ...de un lado José Antonio González Adame, es vicepresidente de la Fundación Guadalquivir Futuro, es secretario tanto del Consejo Distrito Sur como de la Asociación Vecinal Nuevo Guadalquivir y por su parte Ángeles Muñoz López Cepero es la presidenta de la Fundación Guadalquivir Futuro y es también la presidenta de la Asociación Vecinal Nuevo Guadalquivir así como vocal del Distrito Sur, es decir, que estáis implicados y bueno, hasta arriba con este objetivo, con esta meta que es que se cumplan de una vez todas las propuestas, todos los proyectos, las iniciativas que hagan de esta zona pues un lugar perfectamente aclimatado. En principio podríamos empezar con una pregunta general, estamos empezando 2012, de este 2011 digamos que las cuentas no nos salen, ¿verdad? Había, digamos, proyectos que tenían que haberse cumplido o por lo menos que tenían que estar en marcha pero no estamos del todo contentos, ¿o sí? No solamente que no estamos en marcha, sino además que este nuevo ayuntamiento, este nuevo gobierno ha anulado, ¿vale? Porque, por ejemplo, tenemos en marcha ahora mismo una escuela taller, lo que es en el centro aquí en el barrio Guadalquivir y resulta que el día 11 de marzo termina este ayuntamiento, tan bueno que es y tanto que mira por el sector sur, supuestamente, he dicho por él, para mí no mira absolutamente nada por el sector sur, claro está, pues resulta que no ha pedido otra escuela taller, únicamente se ha quedado la escuela taller del barrio Guadalquivir sin pedirla. Hay otras dos escuelas talleres aquí en Córdoba que sí se ha pedido, para el distrito sur no se ha pedido. Esta escuela taller, la verdad, lleva un trabajo muy bueno que fue, lo puso el anterior gobierno, entonces, claro, lleva lo que es la limpieza, la jardinería sobre todo, jardinería, alumbrado y un poco de pequeña infraestructura. La jardinería va divinamente, el alumbrado va también perfecto, quitando que ahora desde el día 23 de, bueno, de este mes de Navidad, pues la escuela taller dio las vacaciones, por lo cual no volvían hasta el día 9 de enero, hoy, un día como hoy, y han dejado lo que es el barrio completamente, las zonas jardines sin limpiar y sin hacerle ninguna clase de actuación, por lo cual los niños del barrio han tenido que estar con los jardines llenos de hojas, llenos de porquerías de hojas, claro está, porque la escuela taller había dado unas vacaciones, lo cual tenía que haberse, al menos, implicado un poco más desde el IMD, implicarse un poco más y haberle dicho a infraestructuras, por supuesto, que se lo tiene que hacer la limpieza, que verdaderamente a quien le pertenece a infraestructuras, a parques y jardines, lo que pasa es que llegaron a un acuerdo en el anterior gobierno de que esta escuela taller, a la misma vez de que va enseñando a los niños, necesitan verdaderamente aprender, pero manualmente, manualmente, claro está, no solamente todo de estudio, y la verdad es que se ha quedado todo de guarro. No es porque no se limpia, que es muy fácil decir, es que no se limpia, no, es que el ayuntamiento actual no está por la labor, mejor dicho, porque es que ni ha mandado, hemos dado el parte, hemos ido a prensa, hemos llamado personalmente, porque yo he llamado personalmente al ayuntamiento, he hablado con concejales, y personalmente se le ha dicho, porque la de infraestructura también lo sabía, ella lo sabía y no ha mandado ni siquiera lo que es a parques y jardines para limpiarlo. Eso es por ahí, por lo cual, yo pienso que este nuevo gobierno con el barrio Guadalquivir en concreto y Sector Azul, pues no quiere absolutamente nada. Eso va por ahí. Y luego también, antiguamente, en el actual gobierno, cuando este gobierno que está ahora mismo estaba en la oposición, tenemos ahí un local de unos 700 metros, creo que es, que es del Piedra, el ayuntamiento anterior. Resulta que lo alquiló, era del Piedra, porque iban a montar un bazar de chinos, entonces, mirando un poco por lo que es los comercios del barrio, que hay comercios ahí de hace 30 años que están apostando por ese barrio, del momento que montaran una cosa así, pues la verdad, esos pequeños comercios iban a venir abajo. Mirando por esos comercios y mirando por el barrio, el anterior gobierno, pues, alquiló ese local. Cuando estaba en la oposición el PP, y soy clara, el PP estaba en la oposición, luchaba mucho y pedía mucho por ese local, que cuando se iba a poner ya en marcha ese local, porque lo está pagando el alquiler del ayuntamiento, efectivamente, veo muy mal hecho por parte del anterior ayuntamiento, de que no se haya agilizado lo que es poner eso en servicio, como dijeron de la escuela Magisterio, de que estaba en obra, y entonces todas las asociaciones iban ahí para allá. Pues resulta que esta misma semana, no sé si es acto el día, no sé si es acto el día, pero sé que en esta misma semana, han llamado del ayuntamiento de Córdoba lo que es al señor Piedra, para tener una pequeña reunión con ellos, para intentar de dejar lo que es el Piedra, el local. El local. Si tú luchas cuando estás en la oposición tanto, luchas tanto porque es el local, porque hay que ver los que gobiernan, que no tienen vergüenza, después de estar gastando un alquiler todos los meses. Ahora ellos quieren restringirse ese contrato. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿No tenemos dinero? No tenemos dinero solamente para lo que ellos quieren. Ha venido una cabalgata y no ha habido dinero para la cabalgata, porque hasta los niños, al menos los caramelos que han echado, lo que es en el sexto azul, ¿vale? Las asociaciones críos de los barrios, del barrio Guadalquivir, te digo en concreto, porque han llegado los críos a decírmelo, han cogido más caramelos de los reyes que hemos puesto las asociaciones y hemos pagado las asociaciones sin subvención de ninguna clase cogida por el ayuntamiento, que no vayamos diciendo que se haya cogido subvenciones, porque al menos la asociación Nuevo Guadalquivir no coge subvenciones ninguna. Ni la asociación Nuevo Guadalquivir ni la Fundación Guadalquivir Futuro. Han cogido más caramelos en los barrios que lo que han cogido aquí con los reyes magos. Estamos en crisis, ellos todos lo achacan, estamos en crisis, pero verdaderamente ellos para hacer los trajes de los pajes nuevos, sí, ¿vale? Porque Noelia, creo que es Noelia, ¿no? Amelia Caracuel. Amelia Caracuel, pues ha mandado hacer unos trajes nuevos. Si tiene los trajes anteriores y estamos en crisis, ¿a qué viene a que ahora hagamos trajes nuevos? No se ha reducido el número de caramelos, No se ha reducido en el alumbrado. Sí, pero lo que no se ha reducido es en mandar hacer trajes nuevos de pajes. En eso no. Habiendo trajes de anteriormente, sí mandamos hacer. ¿Por qué mandamos hacer nuevos trajes de pajes? Si hay trajes de pajes anteriores. Lo que pasa es que la perspectiva de este año era que los trajes no eran propios, entonces había que alquilarlos, también se podría haber optado por el alquiler. Los trajes no sé si serán propios, no llevan muchos años ya con los mismos trajes. A lo mejor, los trajes de ahora no los ven propios mucha gente de aquí, de Córdoba. Bueno, esa es la explicación que daba la concejala. Porque yo creo que la cabargata no es la Semana Santa. Porque yo creo que en vez de cabargata ha aparecido una Semana Santa. Que hemos estado en una Semana Santa. Y luego también es que todo lo de el Sexto Sur se lo están llevando para otra zona. Porque de una cosa que verdaderamente sí te puede informar muy bien, muy bien, muy bien es José Antonio, ¿vale? Del polideportivo de aquí, de todas las personas mayores que están esperando esa piscina aquí en el barrio. De que había ya un dinero en fondo y que el dinero en fondo que había para el Distrito Sur ellos lo han cogido, lo han derivado a otra parte y ahora mismo ya se va a quedar el Distrito Sur sin ese polideportivo y sin esa piscina. Sobre todo por esas personas mayores. Y eso te lo puede decir bien José Antonio que es el que lleva el tema de todo el Distrito. Efectivamente, desde orillaisquierda.org se contabilizaban hasta 11 proyectos en stand-by. Muchos de ellos están relacionados directamente con el plan Urban del cual podemos decir que sí se ponía en marcha en 2011 que efectivamente las calles Salgacel y Fray Pedro de Córdoba sí parecía que entraban ya en esa actualización en esa reforma pero sin embargo parece cada vez más y más difícil que se cumplan esos plazos entre 2007 y 2013 que era la idea previa que se tenía para el Urban Sur. ¿En qué fase está actualmente este plan que afecta tantísimas de esas instalaciones a las que os acabáis de referir? Te puedo decir que la fase en la que se encuentra el plan Urban Sur por lo menos desde la información que tenemos en el Consejo de Distrito puede ser el mismo que hace dos años. Entonces se han hablado como decía Ángeles desde la oposición el nuevo consistorio dio mucha urgencia puso muchas pegas a la organización de cómo se llevaba el Urban Sur desde el antiguo consistorio perdona pero que ha empezado el año fatal lo que sí es verdad que a día de hoy se iba a hacer una remodelación del Urban Sur según dijo el señor alcalde no sé en qué término has puesto que el proyecto no se puede tocar la calle Alga 6 Fray Pedro de Córdoba no sé si ha empezado ya porque ya te digo oficialmente sí la información que tenemos desde el Consejo de Distrito la información que nos da desde el Ayuntamiento es nula entonces no sé si habrán comenzado esto sigue siendo una constante porque la otra vez que estuvisteis aquí me decíais que ya por encima de lo que se hiciera o no de la voluntariedad o no del consistorio el problema era la falta de comunicación seguimos sin tenerla si es verdad que se reivindicaba mucho desde el anterior porque volvemos a reiterar lo anteriormente dicho aquí se ha hablado mucho de cómo se llevaba el plan Urban Sur hubo muchas quejas porque no se elevaba la mesa de funcionamiento del Urban Sur que cada seis meses se tiene que plantear y darle funcionamiento al Urban Sur ya vamos seis meses del nuevo gobierno tampoco se ha hecho nada absolutamente nada no sé si se estarán haciendo en despachos pero por lo menos implicación y información a la vecindad no hay ninguna y si se está actuando nosotros no lo sabemos la verdad se ha dicho que no lo sabemos lo que es verdad es que hace poca fecha vi en el periódico de que había una partida en estos presupuestos de 2012 de un millón y medio para movimiento en el Urban Sur y que eran fondos del propio ayuntamiento bueno como tú sé por falta de información yo voy a hablar desde el razonamiento mío si el Urban Sur viene bien cotejado y bien figurado y además con partidas presupuestarias exactas para cada tema no sé por qué ahora y en qué se va a ser efectivo ese millón y medio que al parecer va a poner el ayuntamiento porque si había unas partidas desde el original Urban Sur había unas partidas específicas del ayuntamiento con dinero de ayuntamiento no de fondos europeos sino dinero de ayuntamiento que si se iban a invertir en infraestructuras ya que en temas sociales y en temas laborales que era el grosso modo del Urban Sur eran con fondos europeos el ayuntamiento iba a aportar con arca del ayuntamiento reitero no con fondos europeos si iban a hacer por ejemplo en el barrio Guadalquivio iban a hacer actuaciones sobre dos calles que era Juan Rafael Mora y y otra ANESA otra ANESA que hay también eran dos calles las que se iban a actuar que eran con dinero de ayuntamiento y al parecer esas se han caído o sea no sé de dónde vienen esos dineros ni en qué se van a actuar ese millón y medio que al parecer vienen de la arca lo que sea verdad lo que decía Ángeles lo que tú bien decías de esa magnífica portal que hay del internet que es orilla izquierda de Guadalquivio que hay muchas actuaciones que se han quedado paradas podemos hablar de lo último que ya es muy sangrante que es lo del polideportivo de la juventud yo creo que ya ya va siendo lustro no días ni años ya va siendo lustro de que ahí se actúe es penoso de que haya un dinero para ya derribarlo derribarlo y empezar ya las actuaciones sobre sobre ese solar llamémoslo solar o llamémoslo ahora mismo lo que es una noreña del sur como bien se ha dicho pero la noreña del sur que lleva ya muchos años yo creo que esto va a ser peor todavía que la noreña del sur y me imagino que eso se debería de haber actuado ya eso era otra reivindicación que tenía cuando era actuar equipo de gobierno estaba en la oposición y no es que lo paralice no es que lo realentice es que la partida de 300.000 euros que había desaparecido ¿para qué? no lo sabemos si esto va a ir a deportes pues bueno también podríamos hablar de deportes pero nos meteríamos ya en otros asuntos que a lo mejor no conlleva así pero es que me gustaría tratar el tema social también que es también interesante el estadio de Sagulogio de Sagulogio no perdona de perdona pero es que tengo un catarro es un catarro que no me deja razonar muy bien el estadio de Fray Albino que también es un estadio que está haciendo una labor deportiva magnífica y está en unas condiciones paupérrimas paupérrimas también se ha caído y se están cayendo todos los proyectos que hay en el Distrito Sur nosotros nos encontramos ahora mismo la verdad que muy enajenados de lo que es el resto de la ciudad si nos vamos en trabajo social y ahí podríamos hablar como fundación te podemos decir que el apoyo social no ya nuestra fundación porque una pequeña fundación ya no está realizado por personas que diariamente nos vemos con las personas a las cuales apoyamos es que es penoso porque nosotros no es que trabajemos en la zona trabajamos y vivimos en la zona entonces las personas que nosotros este año hemos tenido que dejar de apoyar y además de dejar de llevar las soluciones sociales que nosotros le estábamos dando esa persona la vemos todos los días y vemos las carencias que tiene y que van cada vez a menos a menos a menos se dicen que se sigue apoyando socialmente a las personas y que no se van a recortar en sociedad y en apoyo social pero nosotros realmente si lo estamos viendo nosotros nuestro apoyo social nuestro apoyo que tenemos para ayudar a las personas se nos ha caído en un 90% gracias a que esta fundación funciona de una forma distinta porque tenemos nuestro ámbito de trabajo podemos poquito a poco para empresas privadas que son las que realmente aportan a esta fundación el apoyo social que nosotros realizamos ese trabajo lo podemos seguir haciendo pero en bajo mínimo ahora las poquitas poquitas ayudas que teníamos tanto desde el ayuntamiento como desde otras administraciones han caído ¿en qué se dirime de que el apoyo social no cae? no lo sé porque la verdad que el trabajo que nosotros los colectivos como el nuestro hacemos a personas en unas necesidades donde las instituciones no llegan no van a llegar ni llegan y ahora se van a caer porque nosotros bueno nosotros los colectivos que trabajamos en el distrito que nosotros más conocemos no llegan y a estas personas no la acogen te lo digo porque nosotros vivimos en el sitio y vemos que lo que nosotros estábamos antes realizando con ellos no lo tienen y no lo van a tener en concreto hablaba José Antonio has nombrado el asunto deportivo y es que el consejo rector del INDECO este año ciertamente prorrogaba ese contrato que tenía con ADSAM de intervención integral deportiva y también cuatro programas muy vinculados al deporte y a la mujer que es un espacio que vosotros tratáis directamente desde la fundación porque de hecho tenéis ese club de voleibol magnífico femenino entonces esto entiendo que os toca la fibra sensible doblemente no es solamente que toque la fibra es que este ayuntamiento sinceramente y lo digo aquí muy claramente la cara se le debería de caer de vergüenza se le debería de caer de vergüenza a este actual ayuntamiento ¿vale? a este actual gobierno la cara de vergüenza porque es que tanto en el deporte como tú lo estabas mencionando nosotros tenemos niñas de la calle la cosa de la calle que no es que sea de una quina pero bueno de la calle niñas que están verdaderamente en las calles jugando esto y lo otro procura va malamente los estudios procura acogerla acogerla para que su estudio le vaya bien han quedado sus campeonas de España campeonas de Andalucía todo antes podían jugar porque antes al menos nos prestaban las instalaciones los polideportivos bueno pues ya han quitado hasta eso y yo lo que quiero decirle a este nuevo alcalde si no se le cae la cara de vergüenza de haber salido por mayoría ¿eh? tratar de la manera que está tratando a Córdoba ya no te hablo solamente del Distrito Azul tanto cuando estaba en la oposición y decía el paro el paro el paro y desde que está este alcalde lo que ha hecho es subir el paro y además quitar muchas cosas muchas cosas que son para trabajos sociales y yo lo que quiero decir si él es su señora él ha estudiado aquí lo que es en el el Averroes y su señora esposa es del Distrito Azul a este hombre no se le cae la cara de vergüenza de venir al Distrito Azul llevarse la piscina de las personas mayores que estaba y el dinero para empezar esa obra llevarse dinero de obras del plan urban para calles que había que se han caído ya esas calles que ya no se van a hacer que ha salido por mayoría que ha salido votado un cambio que quería la gente bueno pues ahora tenemos cambio ahora tenemos cambio yo creo que muchas personas se le están abriendo los ojos porque es muy fácil muy fácil decir es que estamos en crisis estamos en crisis para lo que ustedes queréis pero para lo que ustedes os vienen bien tenéis para lo que os da la gana para lo que os da la gana os da y yo lo digo a mí se me cae la cara de vergüenza con este nuevo alcalde porque tanto yo como muchos ciudadanos de aquí de Córdoba esperábamos otra cosa por eso se quería un cambio para tener algo mejor no para ir a peor como nos están llevando si porque bueno hay que decir que si hay dentro del ámbito deportivo si hay una serie de digamos medidas iniciativas que se mantienen véase las escuelas deportivas competiciones municipales y otros proyectos de integración deportiva juvenil también es verdad que se han puesto en marcha al menos oficialmente pues proyectos como las reformas del ambulatorio el C4 verdad ese centro de creación contemporánea de Córdoba la reforma del ambulatorio no es con dinero del ayuntamiento la reforma de los ambulatorios es de la Junta de Andalucía si si no digo no equivoquemos a las personas en que las reformas que se están haciendo son con dinero de este ayuntamiento no son con dinero de la Junta de Andalucía digo en general por hacer un balance de todas las digamos las novedades o las mejoras que va a recibir la zona del Distrito Sur evidentemente en concreto tiene razón todas las mejoras que va a recibir el Distrito Sur la mayoría o un 99 es con dinero de la Junta de Andalucía si ya hemos hablado de lo que venía de mano del gobierno municipal que era el plan urban esas dos calles que si parecía ser o al menos oficialmente que están en ese proceso pero todas las demás medidas ya hemos dicho verdad hemos anticipado hemos anunciado que se habían de momento por lo menos paralizado en base a la recesión y en base al varapalo de la capitalidad que entiendo que ya es una excusa que a vosotros os resulta poco objetiva o poco útil quería decir dentro de todas esas mejoras por parte de la Junta efectivamente hablábamos de la reforma del ambulatorio entiendo que para vosotros no es suficiente ni muchísimo menos teniendo en cuenta que incluso hace muy poco teníais que presentar unas alegaciones verdad a las en la renovación de ordenanzas fiscales 2012 y yo os quería preguntar por esas alegaciones que presentabais en concreto por esas dos la primera de las cuales podría contribuir a la privatización de las casetas por ejemplo de la feria y en la segunda pues básicamente digamos incrementar más si cabe los gastos que ya tenéis en la construcción de casetas de determinados centros de ocio con el montaje el desmontaje todos esos impuestos que se podrían que se podrían añadir ¿qué respuesta habéis obtenido a esas alegaciones en concreto a esas dos y ¿cómo lo veis vosotros? te quiero perdón que me interrumpa te quiero hacer una salvedad que no me has confundido en este distrito hay dos asociaciones vecinales una que es Nuevo Guadalquivir y otra que es la asociación de vecinos Guadalquivir que su ámbito de actuación como tú bien sabes es la parte de Fray Albino en la Ribera y demás entonces esa asociación en concreto fue la que planteó esas dos reivindicaciones porque nosotros somos tan peculiar en nuestra asociación de vecinos que no tenemos ni cabida en la federación de asociaciones vale bien o sea que eso no viene de no puede ser pero bueno aparece no es que lo digo porque en prensa aparece como Nuevo Guadalquivir no como Guadalquivir nada más entonces entiendo que puede haber cierta confusión en determinados medios porque ya no lo habían comentado yo en el tema de lo de las casetas de ferias y demás como no somos de esa asociación serían ellos los que tendrían que hablar con el tema de los montajes de las carpas o casetas para ya pervenas populares actos a lo largo de todo el año actos que hacemos las asociaciones pues la verdad de que si te podía hablar por ejemplo con el tema de las jornadas por la paz que se van a celebrar ya mismo aquí en el distrito sub a principios de enero y hemos tenido una controversia enfrentamiento porque podías llegar a no realizarse las 27 jornadas por la paz después de 27 años sobre todo por ese tema o sea ese apoyo económico no tenemos ninguno solamente el movimiento que tenemos con el ayuntamiento que nos pueda ser efectivo y se planteó en su momento que el montaje de las casetas de las 18 o 20 casetas tendría que pertenecer costeado por el consejo de distrito por supuesto era impensable porque me parece que hacienda unos 400 euros el montaje de cada caseta entonces por fin hemos llegado a un acuerdo de un ayuntamiento que el ayuntamiento se va a hacer cargo pero porque es consejo de distrito después de las diferentes asociaciones si queremos hacer cualquier tipo de evento cualquier acto social cualquier cosa que necesitáramos ese apoyo del ayuntamiento pues tendríamos que costearlo eso cae en lo que nos lleva de que este año en el distrito sur verbenas populares que se hacían que eran ya históricas se han caído porque no se pueden no se pueden hacer porque si a la crisis que tenemos nosotros aumentamos también como tú bien has dicho el parón por ejemplo en subvenciones del ayuntamiento que no la han parado las asociaciones hay subvenciones tanto de participación ciudadana como de ferias y festejas bueno que ahora ahora se llama de otro nombre eso se ha parado todo las subvenciones ahora mismo están todas paradas subvenciones que se tienen que haber realizado son pequeñitas pero bueno nos dan nos dan un movimiento que nos pueden hacer realizar algunas cositas puntuales en el distrito como eso se ha paralizado y encima nos quieren cobrar también el montaje de las carpas nosotros nos quedamos atados de pie y mano no es que la participación haya caído es que el apoyo del ayuntamiento ha caído en ese tipo de cosas y si no podemos contar con el ayuntamiento ni para eso cuanto sea paga y vamos la crisis todos sabemos que hay crisis pero yo creo que ya está bien de darle al play y decir estamos en crisis estamos en crisis y no hay dinero yo creo que un ayuntamiento si venían con tanta fuerza este ayuntamiento tienen que tener ideas para renovar todo este tipo de cosas y erradicar todo este tipo de cosas sabemos que nos van a subir el IBI que nos van a subir muchos impuestos la gasolina ha subido ha subido todo bien perfecto nosotros lo asumimos que nosotros tenemos que levantarlo bien pero después las poquitas cosas que tenemos que hacer nosotros con la sociedad no nos lo coartáis también que es lo que nosotros queremos por lo menos que las asociaciones a las que trabajamos sin cobrar un duro y trabajamos por el bien de la sociedad y para que Córdoba se siga moviendo sobre todo este distrito se siga moviendo si nos coartan en lo más mínimo nosotros no podemos seguir funcionando ¿qué quieren acabar con las asociaciones? es el camino la verdad que es el camino y yo voy a dar mi opinión personal ¿vale? personal y de alguna personas ¿no? de los barrios que también me lo han dado en asunto lo que es la feria privatizarla yo lo que digo que aquí yo como bien saben todo aquí vengo de Jerez es una feria bastante conocida la feria de Jerez no tenemos casetas privatizadas que haya una que haya dos no pero además en Córdoba es que eso de que las casetas sean públicas es una seña de identidad de esta feria yo creo que las casetas sean públicas está todo el mundo para poder asistir a las casetas que lo que ocurre que venimos del plan de los señoritos volvemos a lo mismo que queremos poner las ferias privatizarlas para solamente tener las casetas los señoritos lo que antiguamente era también incluso en Jerez porque antiguamente estaban las casetas privatizadas y únicamente tenían derecho a las ferias los señoritos ¿vale? y yo creo que si alguien o hemos todo el mundo o han o han apostado por este partido yo creo que lo que menos ellos deben de dar a demostrar no da a demostrar menos deben de tomar a demostrar sino que aquí están demostrando ¿vale? que ellos son los típicos señoritos antiguos los mismos que antiguamente iban habían y que como sigamos de esta forma yo le pregunto a Starcard ¿de qué vamos a volver? a lo que antiguamente era el PP yo creo que en los tiempos que estamos creo que se ha cambiado creo que ha cambiado mucho también el PP que no es la derecha de antiguamente ¿vale? creo que no es la derecha de antiguamente pero a mí lo que me están dando a entender es que a poquito a poco eso es lo que quieren y volviendo y yo creo que ya los ciudadanos nos pondremos en pie que no es como antiguamente que te afilaban en contra de en frente de una pared no aquí los ciudadanos ya nos movemos y nos vamos a consentir más de cuatro cosas es mi opinión es mi propia en tema de en tema de deporte que antes se quedaron algunas cosas en el tintero si te quería decir una cosa si no promovemos el deporte en la zona deprimida si no promovemos el deporte y mujer que nos quedamos si no promovemos el deporte de minoritario que nos quedamos con el fútbol y se acabó si no se practica fútbol no practicamos ningún tipo de deporte practicamos fútbol bien la piscina cubierta yo creo que ya no la merecemos en el distrito porque somos el único distrito siendo el primer distrito que tenía un polideportivo el polideportivo de la juventud casi hubo que insignia del deporte aquí en Córdoba hace muchísimos años nos hemos quedado sin estar en no tener un polideportivo mediano que además esta reivindicación tiene ya casi 20 años si si que los tiene si que los tiene y yo creo que ya vive haciendo horas el fray albino mismo de lo mismo el campo de fútbol de de la calle motril yo creo que ya se va a quedar el único campo de fútbol de tierra otra cosa también que quería decir que nos tenemos que dar cuenta nada más que con lo que ha hecho con el parque no recuerdo porque también estoy nerviosa también te lo digo el parque este que tú vas también mucho con tus niños el grande darte cuenta la ciudad de los niños darte cuenta que lo han puesto incluso que es una pequeña cuota un euro me parece que los niños de euro los adultos pero estos señores no se dan cuenta que es que hay padres de familia que están todos en el paro y que están llevando una casa con 420 euros si esos padres quieren llevar a estos niños a la ciudad de los niños que pasa no tienen derechos porque porque son pobres por eso no tienen derechos yo es que tiro más para lo social por eso a lo mejor me duele tanto me duele tanto lo que están haciendo porque voy mirando más por la persona necesita que por la persona que tienen bueno hemos hecho digamos un inventario de reclamaciones por desgracia casi todo de cara al ayuntamiento ha sido negativo hemos querido hacer esa excepción esa salvedad con el inicio de las obras del urban aún así todavía tenemos ahí coleando la reforma de la antigua escuela de magisterio que parecía que sí pero que no y ya casi parece un poco el cuento de nunca acabar casi ya nombrarlo es un poco nos hace casi gracia porque es verdad que bueno que oficialmente sí se inicia pero no se inicia o por lo menos no se lleva a cabo no se lleva a término no se continúa hemos hecho como digo una lista bastante extensa podríamos haber incluido también el centro de congresos que también pues hace como unos 10 años que esto se reivindica y muy poco hemos podido decir a favor vuestras expectativas estaban muy por encima de lo que el gobierno municipal hoy por hoy ha hecho os sentís frustrados por digamos la actuación o también porque sigue sin haber esa respuesta esa comunicación o al menos esa mesa en la que informativa en la que os sentéis todos que es lo primero que demandaríais al ayuntamiento la frustración mayor como tú bien has dicho la falta de información porque cuando uno se sienta con un dirigente político y además que tiene peso y nombre y además poder de llevar las cosas a cabo puedes debatir puedes hablar puedes ajustar fechas sacar promesas no sacarlas pero puedes debatir cuando no te sientas después de varios llamamientos y soy consciente como secretario del consejo de distrito que el propio presidente del consejo de distrito ha hecho ya varios llamamientos al señor alcalde y por escrito para reunirse con el consejo de distrito para dar salida fray albino el polideportivo de la juventud la pista de la calle motriz el centro sur del barrio Guadalquivir que se nos queda primero de año se nos queda vacío solamente con el guarda de seguridad con toda la vida que quedaba son muchos proyectos urban sur sobre todo información del urban sur porque en su momento era el maná del cielo que no iba a llevar al distrito sur e iba a ser ya el cambio radical para la otra de cara al resto de la ciudadanía cordobesa está todo parado y toda la falta de información sabemos que tienen muchos debes en lo alto de la mesa y muchos problemas que tienen que solucionar y tienen herramientas tienen herramientas porque están unos fondos unos fondos urban que esos fondos están ahí y esos fondos se tienen que hacer realidad si se han desviado o no se han desviado sea lo que sea lo que sí debería de sentar reunirse con la asociación o con el consejo de distrito y por lo menos planificar este año nosotros podemos hablar de lo que ha pasado del año 2011 las expectativas que tenemos para el 2012 si nos ponemos a ver lo que hay en el ambiente son peores que las del 2011 herramientas hay intención hay nosotros estamos abiertos a todo lo que venga del ayuntamiento no le vamos a poner una pega al ayuntamiento sobre el 2012 porque no ha comenzado pero si lo que le demandamos sobre todo y ante todo hay información y reunión con los vecinos yo creo que después de seis meses en el mandato yo creo que ya alguien se debería de haber reunido con los vecinos del consejo de distrito o los vecinos del distrito sur para ver qué se va a hacer en el distrito porque no tenemos más que información por prensa de que se cae esto se cae lo otro esto ya no se va a hacer los dineros que habían destinado para esto se van para otro lado que no se para dónde sea pero no hay información ninguna no hay información directa ni hay intención porque puede decir vamos a partir de la intención que queremos hacer esto y esto y esto nosotros vamos a estar abiertos entonces nosotros no le vamos a poner un muro al ayuntamiento al barrio al contrario le abrimos las puertas para que se hagan los actos que ellos han prometido hacer en el barrio nosotros estamos dispuestos nosotros lo queremos hacer si lo están cayendo todos y nos estamos enterando por prensa es de suponer que es que se le cae la cara de vergüenza de venir aquí al sector sur al señor Arcarde puesto que aquí en el sector sur ganó también por mayoría y yo creo que es que este señor le dará vergüenza de venir o al menos creo también que otra posibilidad que puede ser es que pase totalmente como bien digo siempre que por eso dice ¿cómo se sentí? yo defraudada yo defraudada porque esperaba otra cosa todo el mundo esperábamos un cambio tenemos el cambio todo el mundo esperábamos otra cosa no lo que están haciendo reducir y reducir sobre todo distrito sur barrio cuadraquivir distrito sur barrio cuadraquivir esto yo creo o bien le da vergüenza de venir a dar la cara o bien pasa totalmente bueno queremos pensar que no que el distrito sur esté en la zona realmente que reciba todas esas mejoras que se pueda beneficiar que el 2012 sea mucho más propicio que el 2012 que será un añito antes de las nuevas elecciones esperemos que no sea así esperemos que que la mentalidad sea la de la de ayudar la de cooperar y la de poner sobre todo esas obras en marcha y cumplir todas esas promesas así que esperando eso y por supuesto que si crezca que sea por fin posible que sea real que sea ya de facto esa se produzca de facto esa comunicación con vosotros pues hombre desde nuestro punto de vista desde nuestra parte solo los mejores deseos para que pues la ciudadanía de la zona sur se pueda pronto alegrar de que el ayuntamiento pues empieza a trabajar en serio no solo sobre el plan urban sino sobre todas las digamos propuestas que están ahí que teníamos hoy en el papel nos hemos dejado algunas pero creo que hemos pasado el ojo por las más importantes así que muchísimas gracias por haber venido Ángeles Muñoz López Epero a José Antonio González Adame por haber estado aquí con nosotros y espero la otra vez que nos visitasteis también tenía la entrevista el mismo tono de queja de reclamación espero que la próxima vez pues podamos hablar bueno de noticias más positivas y podamos mirar con un poquito de más optimismo al futuro yo os agradezco vale esta oportunidad que nos estáis dando para que enterar así bien a los ciudadanos os lo agradezco de todo corazón y además te digo una cosa a mí me conocen todos tanto cuando estaba ante el anterior gobierno hablaba exactamente igual que lo que pasa que ahora mismo yo no veáis echando al anterior gobierno ha hecho cosas por supuesto pero lo pasado ya no está él ahora están ellos que son los que prometían ahora estáis ustedes a hacer las cosas vosotros yo anteriormente bastantes plenos rotos y bastantes cosas claras he dicho también ahora si ustedes lo estáis haciendo peor en mi opinión o igual o peor en mi opinión lo siento pero soy Ángeles Muñoz o ALADR como me conocen todos al fin de clara bueno pues así de claro así de contundente de rotundo queda ese mensaje así que muchas gracias por venir y bueno y os espero cuando vosotros lo tengáis a bien y cuando haya buenas nuevas espero que contar gracias a todos y y y y y y